Tan Hongbo, de 48 años, será el comandante de la misión Shenzhou-17. Ingresó a las Fuerzas Aéreas del Ejército Popular de Liberación en 1995. El primer viaje de Tan al espacio fue en 2021 en la misión Shenzhou-12 como miembro de la tripulación. La Shenzhou-12 fue la primera misión tripulada de las 11 lanzadas para construir la Estación Espacial China Tiangong. Será la primera vez que Tan Shenjie y Jiang Xinlin viajen al espacio. Tan, de 34 años, fue piloto de caza. Se graduó en la Universidad de Aviación de las Fuerzas Aéreas de China en 2012. Tan fue seleccionado como tauconauta hace solo tres años. Jiang Xinlin, de 35 años, también fue seleccionado como tauconauta en 2020. Antes de eso, había sido conductor profesional de tanques y piloto de combate. Durante sus 10 años de trayectoria en la aviación, Tian fue designado como piloto de primera clase, con vuelos de seguridad que superaron las mil horas. CGTN en español.